Eris Cerezo ha acudido a un centro donde se ayuda a menores enganchados, a estas nuevas tecnologías, a olvidarse de ellas. Y fíjense porque esto es lo que le han contado. Lucía, un adolescente de 16 años, quiso salir del círculo vicioso en el que estaba atrapada. Si yo estoy muy mal y empiezo a hablar, tipo hablar solo en plan de mis problemas porque no tengo con quién desahogarme, mi móvil lo oye, tipo en YouTube. Sé que veía vídeos como para ponerme más triste, entre comillas, o formas de autolesionarme también podría ser. Veo cosas que me ponen mal, miran cosas con las que me puedo ayudar a hacerme daño y ciclo. Los juegos lo revisaron todo, descubrieron todo la edición que tenía, los vídeos de las autolesiones. En ese momento las autolesiones mías eran un trofeo, tenía fotos de ellas. El uso del teléfono para Andrea potenció su agresividad con su familia. Pues yo empecé a utilizarlo mucho y no podía hacer otra cosa. Me ponía nerviosa estar todo el rato con el móvil y luego dejaba el móvil y me ponía más nerviosa, pero casi siempre me enfadaba. ¿Te puedo preguntar qué te ha pasado en las manos? Que me doy puñetazos y luego me me muerdo la costa. ¿Y por qué das puñetazos? Me pongo nerviosa.